Freddy, desde Bolivia hasta Guatemala, continúan allí las manifestaciones que exigen la renuncia inmediata de la fiscal general María Consuelo Porras. Desde Ixcánquiche, nuestro corresponsal Santiago Botón, nos cuenta más, Santiago. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde la franja transversal del norte, específicamente en el municipio de Ixcánquiche. Tal como lo indicábamos en uno de los reportes anteriores, que después de conocerse, la respuesta negativa del presidente Alejandro Jean Matei falla de materializar la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras y de otros personajes del Ministerio Público, incluyendo del juez Freddy Orellana, la mayoría de los guatemaltecos reanudaron el paro nacional indefinido por 12 días consecutivos. En algunos de estos puntos de resistencia ya se denuncia la presencia de grupos de antimotines que pretenden realizar desalojos. A este reporte también tenemos que agregar la preocupación de los pobladores del departamento de Petén, quienes han denunciado que aparentemente grupos de narcotraficantes fuertemente armados con armas de grueso calibre han desalojado varios de los bloqueos en las carreteras de manera extraoficial, según han denunciado en distintos videos en las redes sociales, en donde ellos han permanecido ya por 12 días consecutivos exigiendo el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas del 20 de agosto, en donde resultó electo el nuevo presidente Bernardo Arevalo de León del Movimiento Político Semilla, cuyos resultados, pues, se pretende desconocer o anular por el Ministerio Público. Muchísimas gracias, compañero. Avanzamos en esta emisión.